En un lugar está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú nos fuiste Hacemos todas las flores Y la pila del banquisto Canta con los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día los dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte todo Una para saludarte Y otra para decirme adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz el día los dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció Bueno, es un video especial Que nos han solicitado por ahí Para complacer a una cumpleañera De este día El nombre es Elisa Arevalo Elisa Arevalo Saludos muy especiales Esperamos que la pases bien Comer mucho pastel ahí No guardar Una edición Y que Dios te regale Muchos años más Miles de años más Los deseos El Salvador Luis Tai Especialmente cantándote Hoy como también Decir por ahí Que esto es Gracias a Pati Que Pati te está dedicando Creo que es su hermana Son hermanas Tu hermana Ahí te está dedicando Esto Así que espero Se la pasen bonito Muchos abrazos Y Pati Llevala a comer Sí, al comer bueno Sí